Actores de Arte para el Alma estaban grabando una escena de un atraco para un videoclip en el centro de Bogotá. Así como estaba en el libreto, usaban pistolas de utilería y unos pasamontañas. Sin embargo, un vecino, al ver la situación, alertó a la policía ya que pensó que los jóvenes estaban robando a la dueña del restaurante. Según los actores, aunque botaron las armas al piso, la policía les echó bala. Uno de los actores resultó herido porque le cayeron esquirlas. En la grabación se escuchó uno de los uniformados decir que los estudiantes no tenían los permisos para grabar en dicho establecimiento. Sin embargo, los jóvenes contaron que nos informan que la dueña del restaurante está siendo amenazada para cubrir la versión de la policía. Si no la cubre, le quitan protección de su negocio. Al parecer se asustan, no arrojan ni levantan las manos. Uno de los integrantes de la patrulla acciona su arma de fuego. ¿Qué opina de lo que le sucedió a los actores?